...actualizar, de presentar la declaración jurada para simonear al funcionario público que ejerza funciones públicas, que estuviera obligado legalmente a presentar o actualizar. Yo lo presenté de que no sé cómo me van a aceptar como juez ahí, ¿dónde está mi declaración jurada? O actualizar su declaración jurada, si está actualizada, señor. Pero como ellos se van con toda la norma, no tienen ni siquiera la capacidad jurídica como un ente internacional, ya quisiera ver yo tener toda esa capacitación internacional sobre leyes o venir a legislar una... yo la respeto porque es de ayuda, yo la respeto, ¿ya? Pero nos van a decir cómo nosotros interpretar la ley. ¿Qué dice el Popol Vuh? ¿Por qué permitir que los extranjeros vengan a decir lo que su conciencia les debe exigir? No lo dice nuestra Sagrada Biblia del Popol Vuh, que es a nivel internacional. ¿Por qué esperar que los extranjeros vengan a decirle qué hacer para ellos tener conciencia y espíritu? Entonces...